Con más sentimiento que nunca Élite antiguo Él va a importar Corre, corre, corre a besar Me enamoré de eso De esa forma y de ese tu estilo al bailar Tus cabellos, tus ojitos y esa tu dulce sonrisa Janjinita Y va todo tan perfecto, gran idilio, bueno es tu amor Feliz tan poco tiempo, dime por qué te has marchado Janjinita Demasiado fue tal vez entregarte todo mi amor Nunca antes había llamado ¿Cómo te quiero a ti? Ahora que no estás conmigo mi corazón muere De amor, nunca nadie volveré a amar ¿Cómo te quiero a ti? Demasiado fue tal vez entregarte todo mi amor Nunca antes había llamado ¿Cómo te quiero a ti? Ahora que no estás conmigo mi corazón muere de amor Nunca nadie volveré a amar ¿Cómo te quiero a ti? Me enamoré de esa forma y de ese tu estilo al bailar Tus cabellos, tus ojitos y esa tu dulce sonrisa Janjinita Y va todo tan perfecto, gran idilio, bueno es tu amor Feliz tan poco tiempo, dime por qué te has marchado Janjinita Demasiado fue tal vez entregarte todo mi amor Nunca antes había llamado ¿Cómo te quiero a ti? Ahora que no estás conmigo mi corazón muere de amor Nunca nadie volveré a amar ¿Cómo te quiero a ti? Zapatea con sentimiento, chapejón ¡Élite! En cada noche veo tus ojos De tan fulgurante mirar Reflejando en las estrellas Todas las mañanas oigo tu voz Y me parece tan real Creo que estoy enloqueciendo En cada noche veo tus ojos De tan fulgurante mirar Reflejando en las estrellas Todas las mañanas oigo tu voz Y me parece tan real Creo que estoy enloqueciendo Habrá un paso Habrá un paso que hay diez y siete puntos Sabatea con sentimiento, chapejón Sabatea, sabatea, sabatea Sabatea con sentimiento, chapejón Olea, olea, olea ¡Gracias!